Mezcla de agua y sal Sacándome, murga y rock and roll Nunca favoritos, siempre desde atrás Milagro que nos abraza en el minuto final Soy celeste, soy, soy celeste Soy celeste, soy, soy celeste Somos de la sangre del maracaná Y somos la locura que picó el penal Con el viento en contra, metiendo pedal Repecho y bajada desde el litoral Descolgando el cielo, cremillones van Color que ilumina sueños, orgullo de identidad Soy celeste, soy, soy celeste Soy celeste, soy, soy celeste Descolgando el cielo, el negrillo le van Color que ilumina sueños, orgullo de identidad Descolgando el cielo, el negrillo le van Color que ilumina sueños, orgullo de identidad Soy celeste, soy celeste Descolgando el cielo, el negrillo le van Color que ilumina sueños, orgullo de identidad Rescolgando el cielo, el negrillo le van Solo que ilumina sueños, orgullo de identidad Solo que el honor sea, orgullo de identidad Solo que el honor sea, orgullo de identidad ¡Suscríbete al canal!